Veo muy calladitos los Ronaldistas, están calladitos, calladitos. Cristiano Ronaldo se pudiera quedar sin Mundial, está en repechaje. Mientras que Messi, su eterno rival, va para su quinto Mundial. La selección de Messi lleva 27 fechas invictas a la selección argentina. Increíble lo que está haciendo Lionel con la selección y van listos para Qatar. Pero Cristiano Ronaldo, por ahora, no iría al Mundial de Qatar, cosa que la competencia hace rato concluyó. Pero noto que están como silentes, se habrán quedado sin Internet los Ronaldistas. Cristiano sin Mundial y Messi para su quinto Mundial. Día normal en la oficina. ¿Cuál es su pensamiento aquí en Canesport? Por Omega News y en los cuatro del deporte.